Freddy, yo tomo cristal Yo también, y más con este frío Y la desesperación De ver cómo se van a golpear aquí Ahí está el pitazo inicial De derecha a izquierda Ahí va los chinchispos, chinchispos Derecha a izquierda, de arriba, hacia abajo Chinchispos, chinchispos ¿Qué dicen nuestros jurados? ¿Qué dicen nuestros jurados? A ver, esos aplausos ¿Quién se va a tirar? ¿Quién se va a tirar? Uy, creo que te van a poner al medio ¿Quién se va a tirar? Ahí va, ahí va No se sabe, no se sabe No está en mi cámara Chinchispos, tirame Señoras y señores Los dos jurados Vamos, presidente Vamos a ver El jurado número uno Da como ganador Calzán Jurado Hay suspenso, mi querido Mi queridos espectadores Da como ganador Almano Celeste ¡Bravo! 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 Cosa tu casaca, dale tío Cualquier cosa, dale Agarra, sacate con eso Sácate con mi casaca Al segundo legro mayor Del bando Chinchispos Y del bando Donalda Con consecuencia Para nada No hay que ponerla Ya Directo, indirecto El pitazo inicial, ahí atacó el codo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, del frente al pito, ahora chichirco, chichirco. A ver, atención, el siguiente ya se va preparando. El referee, los jurados que definimos van como el primer ganador. El 1 dice, el cuadro rojo. El siguiente jurado da como ganador al cuadro chichirco. Entonces ganaron los chichircos 2 a 1. 2 a 1 de los dos jurados, uno de este, uno de caminarense y uno de chichirco. ¡Al combate! Da igual, igual de derecha, izquierda, de arriba hacia abajo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Empate! Los señores jurados dan como empate. Escuchen, escuchen, ¿sabes por qué él le tira un látigo más? No reclamen nada, ¿por qué él tira un látigo más? Next, 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 ¿quién es? Después del jillo. Después del jillo. Dame la marca. ¿Quién es el jillo? Después, ¿quién está? Sí, soy yo. ¿Frente o frente está el chichilbo, que no mal? ¡Alto! ¡Alto! Señoras y señores, a verme, mi querido Fraser. El primer jurado da como ganador al gamonaense. El otro jurado también da como ganador al gamonal. Gamonal, los tres jurados dan como ganador al gamonal. ¡Chichilbo, gamonal, chichilbo! ¡Doy vicio! ¡Eres chichilbo, chichilbo, gamonal, chichilbo, gamonal, chichilbo, gamonal, chichilbo! ¡Gamonal, chichilbo! ¡Alto! A ver, señores jurados. A ver, señores jurados. ¿Cuál está Gilbert? ¿Cómo quedaron? ¡Empate! 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 ¡Presistión de la bala, bala, bala! ¡Chichilbo, bala! ¡Chichilbo, bala, chichilbo, bala! ¡Chichilbo, bala! Señoras y señores. Señoras y señores, hay un... A ver, ¿qué nos dicen los jurados? A ver. Mi querido secretario general Fraser. A ver, los señores jurados tienen la palabra. Jurado número uno, jurado número dos, jurado número tres. Estamos directo o indirecto para Radio Programas del Perú. A ver, por ahí se los canó. Necesitamos el uno. El primer jurado nos da como ganador al cuadro celeste. El segundo jurado. A los gamonales. El tercer jurado. También nos da como ganador al cuadro rojo. Ya. En consecuencia, dos a uno. El chichilbo, va atacando, gamonal, chichilbo. De arriba, hacia abajo, chichilbo, gamonal, chichilbo. De frente, frente, frente. ¡Chichilbo, chichilbo, gamonal, chichilbo! ¡Chichilbo, chichilbo, gamonal! ¡Chichilbo, chichilbo! ¡Alto! Bueno, se vio mucho, mi querido, este Empate Tanto el gando como nadie, el bando, Chinchilpo Frente, frente, Chinchilpo Y gobernó, Chinchilpo, y gobernó Y arriba, hacia abajo, de frente, al costado, va ¡Bravo, bravo, 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 bravo ¡Bravo, bravo, 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 bravo Freddy Palomino, el jefe ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 El señor jugado principal, el señor Rogelio León, va a dar al ganador. Atención, señor Rogelio. Un momentito. ¿Qué piensa de lo que dijeron los jueces? Está muy bueno la zumba y él salió ganador en este certamen. Ayacucho, Perú. ¿Y a esta primera vez? Mi primera vez y quiero más veces. Aquí tirando los jueces entre Chichén y Gamponales, la fiesta de Taitaño y la venta de venta. ¿Para el próximo año? Sí, 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 pero está bien. Y eso va a favor de los Gamponales. Fede, el número 13. Patrimonio de la región, Andrés Avelino Cáceres. Bueno, Jadito Bocada. Con mi me está en Bocada.